Un saludo grande para Andrés Ojea, Nata del Shopper, esta pareja divina, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Que no suene el teléfono, dice Andrés, está full. No suene el teléfono. El teléfono no para, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. No, no, para, para. Porque, obvio, tiene mucho laburo. Y ahora tenemos una primicia televisiva, por lo menos una primicia, algo que va a anunciar el señor Andrés Ojea. Ojo, ya te lo digo, y si no, no me mires así, ya me enteré y lo vas a decir. Bien, acá, lo vas a decir acá. Señores, quiero recibir a esta pareja divina. Son abogados, doctores en leyes, los dos. Además, tienen sus negocios propios, tienen más que Ojo que Huizán. Y están acá. Un aplauso grande para Andrés y para Nata. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hace mucho. ¿Cuánto, un año, cuánto se cumplió? Un año cumplimos el 21 de octubre. ¿Ahora? ¿Domingo? Sí. ¿El domingo? Pero nos pasamos todo el día durmiendo, Luis, porque el sábado tuvimos el cumpleaños de una de una con las amigas. Bueno, pero... Cumpleaños, el casamiento, perdón, Abus. Tuvimos el casamiento, pasamos espectacular y dormimos todo el domingo. Tuvimos de aniversario durmiendo. Muy bien, de aniversario durmiendo. ¿Cómo pasaste anoche? ¿Anoche, cómo pasaste? ¿Nervios? ¿Muchos nervios? ¿Qué hiciste anoche, tipo siete de la tarde? Ah, ayer tuvimos una muy buena conferencia con el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Ay, no pudiste ver el partido. Tuvimos una charla también con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Así que prendí el partido cuando salimos, o sea, sobre el final. Ya estaba empatado, con lo cual la parte más complicada quedó un poco atrás. Olvidate, yo lo firmo donde se quiere firmarlo. Sí, sí. Sin duda. Andrés, bueno, declarado hinchada nacional, aparte vimos fotos de él en el parque. ¿Tiene algo para contarnos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo está el negocio? El local Ringabel, espectacular, por suerte. Muy bien. He pasado varias veces por ahí, está muy lindo. ¿Y cuándo me venís así a tocar la puerta para que te deje entrar? Por 26 de marzo, esquina Pagola. No, ya sé que espero estar. Ah, no, no. ¿Ole, estoy de partida? Es el Luis Oro de los Chivos. ¿Es un centro? No, 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 ni uno, ni uno. No, no, no. Ahora está mi hermana, cuando yo me salga de acá de algo contigo, voy para ahí a atenderse. Bien. ¿Sabés que cuando nosotros anunciamos que ustedes venían, dijimos, ah, porque cumple un año de casado, porque esto, esto, lo otro. Todos pensamos, che, el bebé, el bebé, el bebé. Yo no dije nada. ¿Perdón, el bebé de quién, Luis? Ustedes. Ustedes. ¿Vos estás esperando otro bebé? No, no, no. Ah, nosotros. ¿Nosotros qué? Bueno, cambiando de tema. No, sí, queremos, obviamente queremos ser padres, pero recién vamos un año de casados. Yo, claro, quiero, no soy, o sea, para nada perfecto, al contrario, soy lo más imperfecto que hay. Pero entonces, pero es así, ¿viste? Están de novio. ¿Cuándo te casan? Sí. Se casan. ¿Cuándo tenés el nene? Y cuando tengas el nene, ¿y el otro? Sí, eso tiene final, básicamente. Entonces, siempre hay algo después. No, porque sigue, pues, che, y los nietos. Claro. Yo no me siento presionado, sin perjuicio, que obviamente todo el mundo te hace las preguntas de rigor en la medida que el tiempo pasa. A nosotros lo hemos hablado mil veces, cuando nos sintamos con tiempo y más cómodos, sobre todo, porque ganas siempre hay, pero el tema es tener preparación, la vida te va a cambiar 100%, estar de acuerdo en cuándo. También son jóvenes, digo. Definitivamente no es ahora, así que quizá en el plazo corto-mediano. ¿Cómo corto-mediano? A ver, a ver, corto-mediano. ¿Qué es corto-mediano? ¿Seis meses? Acordate que yo tengo que estar, primero hay que buscar, después quedar embarazada, son nueve meses, y después... Viene, recién ahí, claro. ¿Qué es la remana de culadora? ¿Eh? ¿Qué es la remana de culadora? ¿Te metiste en un quilombo? No, no, estamos tranquilos, la verdad. Lo importante es hablar las cosas, Luis, hablar. No, por supuesto, obvio. Te dejas futear todo más fácil, ¿viste? Básicamente es así, hablar significa eso, vos te callás y te dicen todo lo que tienen que decir. ¿Qué terrible debe ser? Te remina. No, 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 una pelea entre esos dos de la casa. Decime que vos lo vivís distinto. ¿No quién comí? Sí, decime que vos lo vivís distinto. Sí, decime que vos lo vivís distinto. Nos matamos risa. Sí, nunca te puteas. Todo termina con un chiste. Sí, hasta la puteada. Pero es que si no existiese eso, no, no habría... Es parte de la convivencia también. Estamos en el caso de ustedes, es doble el asunto. Primero porque es natural en toda pareja que pase eso. Y segundo por el tema jurídico, tiene información en argumentación. Imagínate... O sea, el abogado sabe argumentar, está preparado para discutir. Yo no te pedí que sacara la basura y él le dice, según el artículo 14... No, no, vamos al WhatsApp. Nuestro código es el WhatsApp, es la constitución, el WhatsApp. A las pruebas me remito, mostramos la conversación. Captura de pantalla, tomá. Vos me dijiste tal cosa. Bien. ¿Viste? Acá está, acá está. ¿Vos viste que las mujeres se acuerdan mucho más de las cosas que los hombres? No, es terrible. A mí uno me dijo una vuelta que tienen mucha memoria emocional, entonces uno cuando asocia momentos o recuerdos a emociones, se acuerda mucho más. Entonces, a mí me dice tal cosa, tal día, yo qué sé, ¿viste? Puedo hacer verdad, cierto, media. Levanta y ping. Los hombres no escuchan directamente, no escuchan. No, no, tienen memoria selectiva. Ah, exacto. Recuerden lo que les conviene, ¿no es verdad? Sí, yo lo que tengo en su casa. Vos les podés hablar un rato de la vida y ellos van a tener un pedacito. André, ¿qué me estás haciendo? Me estás estropeando la vida. ¿Vos sabés que después de escuchar todo esto es que yo me acuerdo por qué soy soltera? Porque me siento acá, los miren, me causa una gracia y un amor, pero desde afuera. Mirá. Mirá. Ah, vamos a poner, 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 verá que lindo. Me encanta, me encanta. Esto es, ahora, lo pusieron ahora, que se cumplió un año. Sí. Sos todo y mucho más, hasta el infinito, ida y vuelta. Fue una hermosa boda, Luis. Yo tuve la suerte de ser invitada por Nati y por Andrés, pero fue una hermosa boda, realmente. Muchas gracias. Divina, divina. Muy emotivo, el momento, bueno, hablamos con sus amigos, bailamos toda la noche, se comió divino. Ya pasó un año, paraste todo. Fue algo hermoso. No, olvidate. Nadie te deja olvidar de nada acá. Maravillosa boda. Bueno, Luis también estuvo... No hay nadie más constante y querible que el acreedor. ¿Cómo? Porque nunca se olvida de vos. No, es divino. Luis, vos también estuviste invitado con Rosina, pero bueno, no pude venir. No nos creciamos así, pero... No pudimos ir. ¿Cómo? No nos creciamos que no vino así, tan públicamente. Bueno, siempre me lo reprochan cada vez que me ven. Dentro de 20 años van a venir con los nenes de 15, ¿viste? 18. Él no vino. Vos no fuiste acá. No prescribe esto, ¿viste? No, no prescribe, no, para nada. Bueno, agradecer de nuevo a Nicolás Osano por el hermoso vestido que me hizo. La verdad que... No, es tremendo. Es tremendo. Gracias, Nicolás, pero es... No, es tremendo. Bueno, Sadurskas por la fotografía. No le dejes todo porque no te me da más. Cortá la hora porque si no... Nora Rey, Caterin, la hacienda. Bueno, Alejandra Gonela, encargada de la hacienda. Un lugar increíble, muy recomendable para hacer bodas, fiestas de 15. No estoy cobrando comisión por esto que estoy diciendo. Debería, factura. Debería, sí, debería. Nati, ¿el sábado están en...? Este sábado estamos, el 27 de octubre, este sábado, en el Teatro de La Colmena y por la calle Maldonado. Ah, lo dije bien hoy, está bien, La Colmena. Con la obra ¿Cómo olvidarlo? Dirigida por Carlos Evaristo, un argentino. Excelente dirección de parte de él. Bueno, Daniela Marota como directora de actores. La estuvo siguiendo acá en Uruguay. Producción de Shirley Sousa. Y bueno, estamos junto a las divinas de Eunice Castro y Rosina Benenati. Que la verdad que nos divertimos tanto en el proceso de ensayo. Bueno, Luis es testigo. Y también en el momento del escenario. La verdad pasamos genial. Y después tenemos también el 3 de noviembre en el Cerro. Vamos a estar en el Florencio Sánchez. Uy, el Florencio Sánchez. Esas son las dos funciones que tenemos por ahora programadas. Perfecto. No lleguen tarde, porque yo el 4 me tengo que ir a Rivera. Perfecto. Bueno, si yo manejo, Luis, que ya vi que estuvieron diciendo por acá que... ¿Cómo arreglamos para el sábado este? ¿Cómo? Ya no arreglaron todavía. No arreglamos. No, 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 yo ya sé que yo no puedo manejar porque yo voy a 60. O sea, cuando hay que ir a 30, voy a 30. Cuando hay que ir a 60, voy a 60. Cuando hay que ir a 110, voy a 60. Cuando hay que ir a... Siempre... Yo renuncio, o sea, no es que respeto la velocidad. Siempre voy por debajo. Voy lento, pero seguro. Tu auto no lo usa. No, sí, no lo usa, sin problema. Sí. Pero eso no es más que bien. Te denunciaron públicamente, Nati, con el tema de la velocidad. Che, ¿sufrieron de la inseguridad una vez más? Sí, bueno, está. Como tantas veces y tantos otros, pasa que teniendo cámaras de seguridad, teniendo un montón de cosas y demás. Pero bueno, está. Es lo que hay. Hay que robar con esto y bueno. ¿Cuánto influye una... Hace ayer y antes de ayer, aparecieron nuevas imágenes de cámaras de seguridad mostrando a gente arrebatada por muchachos, gente en moto. Ayer vi dos nuevas. Una en la puerta de una casa y la otra en la puerta... Vuelta y center detrás. Vuelta y center. ¿Cuánto influye esa imagen a la hora de llevar el delincuente al juez? No, pero bueno, tiene un valor prueba muy, muy grande. Dónde te cuenta que ver a alguien cometiendo un delito firmado es prácticamente plena prueba. El tema con las cámaras de seguridad es que por lo general, en este caso, están bastante lejos y no siempre dan para filmar una cara. Si uno ve a alguien con gorro y champión y que se está yendo de espalda... Digo, pensaron en sentido común. No hay que hacer grado 5 para darse cuenta de que ningún juez puede decir con cierta certeza que... Bueno, mire, esta persona es tal persona, porque la estoy viendo de la nuca, corriendo, vestida de tal manera. Sí, obvio. Digo, no es que los jueces o los fiscales les divierta que la gente se vaya, pero tampoco puede meter a un tipo de los pelos en la cárcel cuando tampoco sabe si es o no es. Claro. Digo, para mí eso es como... O sea, trasciende un tema jurídico, es un tema lógico. ¿Y cómo? ¿Qué pasa con esto? Porque, a ver, la gente, digamos, lo primero que le sale a la gente es... El tema es que tienen que pudrirse en la cárcel. ¿Es la solución? Ayer estuvimos justamente unas dos horas conversando básicamente de esto con el fiscal de corte y con el comisionado parlamentario para las cárceles. Yo entiendo que todo esto es opinable, es un tema largo, es un tema de fondo. Lo que sí me animo a decir, como titular al menos, es que en esto no hay soluciones mágicas. Esto no es llame ya y compre el té chino del autor Ming y queda todo arreglado subiendo tres penas y restringiendo tres beneficios. Si fuera así de fácil, estaría arreglado hace mucho tiempo. El problema no es nuevo y venimos aumentando penas en forma sostenida, más allá de los gobiernos. Por lo pronto, desde el año 95 para acá, subiendo penas, restringiendo beneficios, baja la pobreza, el desempleo está casi estructural y, sin embargo, los delitos de propiedad suben. Entonces, evidentemente, no es que la gente sea pobre y no tenga trabajo, lo que lo lleva a delinquir. Hay un tema de inmediatez, de no esperar, de no trabajarlo y recibirlo más rápido, de estatus, de valores. Hay otras cosas que no se arreglan subiendo tres penas. Entonces, es muy irresponsable decir que esto es culpa del código, es muy irresponsable decir que falta pena, que falta ley. Yo creo que esto no se arregla con una ley. Ojalá yo pusiera una ley que dijera nunca más se va a robar a partir de mañana y esto quede arreglado. Pero esto... Prevención. Y bueno, prevención, sin duda, ayer lo decía el fiscal de corte, hay como dos ejes, uno de prevención y uno de control. Estamos muy cortos en el tema prevención. Y prevención no quiere decir solo policía, ¿no? Digo, evidentemente, en algún punto hay que convencer a la gente de que el delinquir no está bueno, ya sea porque va el preso y porque, aparte, está mal. Entonces, ahí hay un trabajo de fondo, ¿no? Lo que pasa es que se reproduce, ¿no? El asunto, se va reproduciendo. Sin duda. Vamos a hacer una pausa, porque vamos a hablar de muchas cosas. Yo quiero contarte algo importante, que es que estamos acá por la insistencia salvaje, porque logró la agenda de los piñazos, este productor que vas a sumar, el señor Pablo Cazafa, que me persiguió hasta abajo de la cama, porque no dábamos fecha y hora. Te voy a decir una cosa. A mí no me... Mirá que yo como fiscal enfrente de vos, no sé cómo... No me vengas a apurar, que tengo pruebas de que vos con Pablo viajes, cosas. Sí, claro. Ah, ah, ah. ¿Para cómo es eso de viajes, cosas? No, no. Un día, joder. Luis, ojo con lo que decís, queda todo grabado, las pruebas, las pruebas. El archivo no me deja mentir. ¿Ha salido en cámara, Pablo? ¿Una vez? ¿Ha salido en cámara ya, Pablo, alguna vez? No, no, no. Ah, yo creo que es el Turaco respondería, ¿no? Pablo. Sí, que apareciera un poquito, ¿no? Tiene novedades para contar. Yo quiero... El doctor Andrés Ojea tiene algo para contarnos. Que tiene... Es una novedad. Fresquita, ¿eh? De ahora. ¿Lo arreglaste cuando? Y se hizo público, yo te diría anoche. Anoche en una radio. En redes sociales. ¿En redes sociales anoche? Lo vamos a decir acá. Y... Natalie, que no para, negocio... Tengo más obras también. No tengo otra obra más y estoy preparando otra vez el que viene. No ejercés la abogacía vos, ¿no? No, no, no. No ejercés. No, no, por ahora no. Bien. Me gustaría próximamente. Después del nene. Señores. Necesita abogado, se ve Luis, porque... No, para nada. Ay, no, nena. Viste que dice que hay que tener... ¿Viste cuando decís mis abogados? Bueno, no dice mi abogado, dice mis abogados. ¿Está de moda eso? ¿Hay que tener más de un abogado? ¿Qué sé yo? No sé. Yo trabajo con algunos socios, así que siempre somos varios. Pero vos tenés dos dentistas, dos peluqueros, dos mecánicos. No, tenés un carnicero, tenés uno solo de cada cosa. ¿Para qué querés? A no sé qué, sea como Julio Río, que tiene un abogado por una cosa y un abogado por otra. La pregunta es para Andrés, pero lo quiero hacer a través de Nathalie. ¿Cómo? Este preámbulo me asusta, Luis. No, no. Podés llegar a tener un marido dirigente. Opa. No me da ni bola cuando le hablo. No saben ni qué están esperando. Después soy yo el que no escucha. Sabe, pero no quiere meter la pata. No, claro. Yo que sé qué puedo decir y qué no puedo decir. No, no tiene como la Celer. Me juego una mano que no tiene ni idea. ¿Cómo que no tengo idea? O sea, ya lo hemos hablado, lo hemos conversado en casa. Se entera en la tele, digamos. No, no mentira. A veces uno no sabe qué puede decir y qué no puede decir. Está confirmado y está posteado en la lista 20. Efectivamente. Bueno, si quieren ponerlo y Andrés nos cuenta algo más. Es así. Es así. Nos sumamos a dar una mano por el club nacional de fútbol, en la lista 20, con José Fuentes, a quien aprovecho para agradecerle públicamente que haya tenido la deferencia de llamarme, de invitarme y de sumarme a algo que hacía tiempo que tenía ganas de hacer y no había cuadrado, porque hasta que alguien no te empuje y te llama es complicado que se concrete. Así que, si algo faltaba hacer entre el multiquiosco, era sumarse a dar una mano en el club. ¿Te gusta? ¿Te apasiona? Me gusta. Y aparte, yo creo que todos los que nos calentamos con el fútbol tendríamos que, así como nos enojamos, tener el tiempo y la dedicación para tratar de dar una mano, ¿no? El tema es dónde y cuándo y acá, por suerte, cuadró. Así que ya aprovecho para invitar a todos los hinchas y socios de Nacional a acompañar la lista 20 el próximo 8 de diciembre. ¿8 de diciembre las elecciones? Sí. Y, digamos, los dos fuertes, buenos fuentes. Y, José, está muy fuerte porque hace mucho tiempo que viene trabajando, tiene un equipo importante, lo respaldan, bueno, el Chino Recoa es uno de sus principales respaldos. Él siempre vino del grupo vinculado a Ricardo Larcón, son pocas las personas que le han hecho de pivot, tiene un grupo armado hace mucho tiempo, ya ha sido dirigente, conoce el tema, es un administrador de empresa bastante reconocido. Hay un abrazo muy grande a Larcón, si lo ves, un gran amigo, un buen jefe de mi hijo fue. Mi hijo tiene un gran recuerdo de él, como patrón, ¿eh? Tanto que se habla de las malas, también la buena que sepa. Es que hay poca gente que se ha salvado de tener mala imagen en el fútbol, ¿no? Sebastián Pauzada, Ricardo Larcón, y no te diría que no muchos más. Esto es tremendo. ¿Cómo estás? ¿Estás viendo ese tema de afuera? ¿El tema de Aufgate? De afuera y no tan de afuera, capaz. ¿Te estás metiendo? No, en realidad hemos recibido alguna consulta vinculada a la parte estrictamente penal. Aclaro que no tengo nada que ver con la parte política sustantiva, simplemente hemos recibido consultas, concretamente de algunos clubes, porque quieren hacer una denuncia. Ya que tengo a dos abogados, explíquenme qué es el escarnio público. No, básicamente, a ver, el escarnio público se usa sobre todo en los heridos de difamación. O sea, hay difamación cuando lo que alguien dice de vos te puede someter eventualmente a un procedimiento disciplinario, procedimiento penal o sancionatorio. O sea, yo digo que vos robaste y eso a vos te puede exponer a que te den ganas, a preguntar y a juzgar por haber robado. O al escarnio público, eso quiere decir al odio y al desprecio de la gente. Bien. La condena social viene a ser. Bien. Si yo provoco la condena social de Patricia... Por algo falso, ¿no? Por algo falso. Falso. Si no es falso, no es difamatorio. Bien, pero si se prueba eso, ¿qué pasa conmigo? Si se prueba, ¿qué? Se prueba que yo cometí escarnio público o con Patricia, por ejemplo. Si vos probás una difamación o eventualmente una injuria, que son cosas distintas, pero a los efectos es lo mismo, hay una sanción penal prevista que va desde una multa hasta eventualmente prisión. Pero igual te hago una salvedad porque esto es letra pura del deber ser. A ver, los delitos de opinión en general, acá tenés dos cosas que se te chocan, ¿no? Una es la libertad de expresión, que yo tengo de decirlo que a mí si me ocurra, y la otra es el honor y la rectitud y el decoro de la persona a la cual yo me estoy refiriendo. Eso se choca, son dos derechos fundamentales. Entonces, en algún punto el honor tenía hace mucho tiempo un rol mucho más preponderante. En tiempos de hoy, a nivel regional y sobre todo de OEA y demás, la parte de libertad de expresión ha tromado otro vuelo y el honor está un poquito más relegado. Con lo cual ustedes ven hoy en día que las denuncias por difamación tienden a ser pocas las que llegan más allá de la simple denuncia. La mayoría de los casos terminan o en un acuerdo previo o en un archivo. O que la otra persona, la persona que cometió la difamación o injuria, se retracta públicamente. Claro. Yo siempre fui. Lo que pasa es que a veces el daño está hecho, está hecho. O sea, lo difamaste y después, aunque la retractes... Yo mañana, yo siempre digo lo mismo. Yo mañana, voy a poner el ejemplo a Patricia, que es compañera, pero yo digo, Patricia robó, ¿no? Patricia sale, me hace una demanda, me la gana, yo ya pido disculpas, pero yo ya dije que robó. Y bueno, eso pasa con cualquier cuestión. Y con los hombres que las mujeres dicen... Pero pará, pero podés tener que pagarle, ¿no? O sea, hay un daño, un perjuicio. Sí, eso es como todo, ¿no? Para cualquier, eso corre para cualquier demanda de daño y perjuicio, vos tenés que probar. Primero, que tuviste un perjuicio, ¿y cuál es? Y segundo, que es producto directo de lo que hizo la persona. O sea, son dos ejes de prueba difíciles. Pero eso que vos decís es como todo. Yo voy y le pego un balazo a uno, por más que después me lleven preso, el balazo queda pegado. Esto es lo mismo. O sea, como cualquier delito. O sea, el tema penal no viene a deshacer el delito, viene a castigarlo después. Entonces, por más que pida disculpas y todo, no deshace lo que hizo. A veces el estigma, bueno, en el caso de la bala, mucho peor, ¿no? Pero digo, el estigma... Es un ejemplo medio burdo, pero para que se entienda. Sí, sí, sí. Sí, clarísimo. Queda marcado. Por más que no queden los papeles en la fiscalía, ¿la gente escuchó que vos seas un ladrón? Sí, escúrido. Le queda la duda, por lo menos. Y hoy en tiempos de redes sociales, todo esto se potencia, porque incluso ahora, como vimos el sábado pasado, tenemos algún que otro... Iba a decir procesamiento, pero ya ahora sabemos formalizaciones, por apología al delito. Otro delito de opinión, ¿no? Porque es eso de defender delitos públicos. El tema de los inflables, lo vieron en el estadio. Sí, sí. El sábado tuvimos una persona formalizada por un delito de apología al delito. Eso quiere decir salir a glorificar y festejar la comisión de un delito. ¿No sirven como prueba también las publicaciones en las redes sociales? Claro, naturalmente. ¿Cuántas denuncias de información tenemos por publicaciones en las redes sociales? Un montón. Y a veces hay gente que dice, me hackearon la cuenta. Sí. Claro. Han pasado varios casos. Sí, eso igual se tiene... Bueno, es una buena salida porque probar es difícil porque cuando llegas a las redes sociales a pedirles información, están en Estados Unidos. Tienen que emitir un exhorto desde acá, que tienen que ir a Estados Unidos, a ver si la red social tiene ganas de contestarte, ¿no? A un exhorto de un juez uruguayo, imagínense. No es tan fácil. Por eso estamos tan empañales con respecto al tema de las redes sociales. Natalie, a ver, no ejercés la abogacía, pero estás haciendo un montón de cosas. Porque además de tu negocio, tenés más de una obra. Sí, bueno, ¿cómo olvidarlo? Con Rosina y Eunice, que recuerdo las funciones, el 27 de octubre, ahora este sábado en La Colmena. Y el 3 de noviembre estamos en El Cerro, en el Teatro Florencio Sánchez. Los esperamos a todos. Después estamos con una obra muy linda, escrita por Juan Paya, que es un autor argentino, dirigida por Maxi Bianchi. Estamos con Patricia Fierro y Victoria Cotto. Se llama Cromosoma XX de cómo funciona la mente femenina. Muy divertida. Hay que ir, hay que ir. Si usted quiere saber cómo funciona la mente femenina, no se pierda esta obra maravillosa. Sí, estuvimos haciendo, estamos con gira. Primero, nosotros arrancamos al revés. Primero estamos haciendo gira por el interior y el año que viene vamos a venir a Montevideo. Bien. Y estoy preparando otra obra más, que la dirige Julio Giordano. Se llama La noche del matador. Es una comedia enredos. Bueno, bárbara. Divina. Hablando de enredos, y a propósito de temas de actualidad, en Argentina y por lo tanto en el Río de la Plata, más allá de la devaluación y de Macri y de todo eso, el tema del año es el poliamor, que yo sospecho. Nunca hablamos de este tema, ¿no? Yo supe que venía del tema de actualidad y iba a preguntar algo de política internacional allá arriba. Vas a preferir que te pregunte de eso ahora, en instante. No, Florencia Peña no se sabe bien si en mutuo acuerdo con Ramiro, su pareja, dice que practican el poliamor. Ella dijo que no quería hablar de nada y ahora termina hablando de todo y se saca una tapa. La tercera en discordia dice que en verdad Florencia fue víctima de infidelidad y que el discurso del poliamor es para justificar los cuernos, digámoslo así, rápidamente. En fin. Joffe. Ojeda. Poliamor. Con el apellido le pregunto. Poliamor. No, somos muy tradicionales, somos un embole, disculpas, pero acá no hay poliamor, con todo respeto. Ya lo damos así. Bueno, pero a ver, ahí es un buen momento de la televisión en vivo para hablar de estas cosas. Sí, capaz que antes de anunciarlo hablamos entre nosotros de repente, una vez, por las dudas. Para que no quede tan mal. No, somos muy tradicionales en ese sentido. Ya bastante tenemos con el mundo como para andar con más. Es una cosa, es un invento de Florencia Peña y es un, lo sostiene, el único que lo sostiene en América del Sur es Insúa, porque si se termina el rumor de Poliamor, se le termina el programa. Él tiene un programa acá adentro. Es un micro adentro de él. Es un micro adentro de él. ¿Y vos qué opinás? ¿Practicás Poliamor? No, practico el periodismo objetivo acá. O sea, investigo el tema. Te pregunto porque capaz que tenías alguna conversación ahí para... No, no, no. A Nazarena Vélez ayer lo apretó y arrugó. Te quiero olvidar. No lo practico, pero tampoco importa que lo practique yo. ¿Qué opinás? ¿Te parece sano? Si están los dos adultos de acuerdo en algo, ya me parece sano. Perfecto. El tema que no es tan sano cuando... O sea, lo que pasa es que si ella lo practica y vos no sabés... No, no, eso no es Poliamor. Poliamor, claro. Eso no es Poliamor. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Mirá, Gustavo, yo con lo celosa que soy, o sea, del Poliamor ni hablemos. Politraumatismo. Bueno, chicos, la verdad, sí. ¿Cómo te ves con el Partido Colorado para las próximas elecciones? ¿Se habla de que existe la posibilidad de que te presentes a diputado? Bueno, la verdad, francamente, lo que sé es que voy a estar, he estado siempre, no voy a dejar de estar. He ocupado algún cargo, todavía integro el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Bueno, si me preguntás dónde y cómo, todavía no lo tengo claro, porque en esto pesan muchas cosas. Una campaña de la Cámara implica prácticamente dedicarse unos cuantos meses solamente a eso. Es un tema económico importante, es cambiar la vida a cuenta de eventualmente un resultado que puede no llegar. Y si llega, cambias la vida porque dejas esta para dedicarte a ser diputado. Y yo tengo claro que no quiero dejar de actuar profesionalmente. A mí me gusta defender a la gente y lo quiero seguir haciendo. Capaz que lo que tengo que hacer es combinar las dos cosas. Capaz que hagan una mano más técnica. ¿El candidato con quién lo harías en el caso que...? A ver, pensás que no tenemos ni siquiera definido quiénes son los candidatos. Yo siempre he estado cerca de Julio María Sanguinetti, es público, no tengo ni que explicarlo. Capaz que tenemos la suerte de que Julio María Sanguinetti se termine de definirse al candidato. A mí me encantaría, se lo he dicho mil veces. Creo que estamos cada vez más cerca porque el discurso se ha ido arremando. Y él no ha dicho que sí, pero ya no dice tanto que no. Con lo cual en esto los mensajes siempre son más indirectos que directos. Así que, nada, yo creo que puedo dar una mano más concreta desde el programa, desde lo técnico. Y bueno, naturalmente, ojalá poder estar en un gobierno el día de mañana colaborando en todos los disparates que decimos por la tele todos los días. Podernos bajar en la práctica y responder por ellos, ¿no? Tengo una pregunta que lo ha dicho Mujica, por ejemplo, lo ha dicho. No sé si lo ha dicho Julio María, porque quizás lo dijo, pero no tengo, no sé. Pero, seguro, acá juega mucho la biología, ¿no? Sí. A ver, Mujica tiene 80 y algo, y Julio tiene 82. 82. Y en un momento, 83 creo que tiene Mujica, ¿no? 83 Mujica. Entonces, Mujica mismo dijo una vez, que tampoco se sabe si se presenta o no se presenta, porque él juega un poco con eso. ¿Un poco? Bueno, juega. No aproveche la situación, querido. Pero eso es el objetivo de la realidad. Pero Mujica en un momento dijo, bueno, en el caso de que yo no presente, la gente también tiene que ver quién va conmigo, quién es el vice. Porque la biología en cualquier momento no puede jugar una mala pasada a gente de mi edad. ¿Quién iría con Julio? Yo creo que la lógica indica que cuando uno es una interna y son varios candidatos, el que sale segundo es siempre un poco la primera opción para ir a acompañar esa fórmula. Para acompañar, claro. Es lo habitual, ¿no? No es una regla ni está escrito en ningún lado. Ahora está Talvi con un protagonismo intenso. Y bueno, pero esto está todo por verse todavía por delante. También es una realidad que, si bien todo el mundo critica a veces la gente más avanzada en la edad que está en la vuelta y reclama jóvenes, después no los votan. No los votan, seguro. Porque la urna se llena de votos de gente toda más grande. Y véanlo ustedes, aparece Mujica y la encuesta explota, aparece Sanguinetti y las encuestas de opinión de simpatía levantan y reclaman jóvenes, pero no los votan. Acá nunca vamos a ver, ojalá la veamos y yo me equivoque, una María Eugenia Vidal, una mujer joven en el frente de algo. Al uruguayo le da mucho miedo el cambio también, ¿no? Es como más tradicional, más conservador. Para todos los cambios somos tan lentos, somos muy lentos. Digo, pero mujeres jóvenes al estilo María Eugenia Vidal, acá es muy difícil que eso se vea. En eso somos muy conservadores. Y Darwin Desbocati, lo digo porque lo dice él y pongo la hora de las comillas, el uruguayo cambia de viejo cada cinco años, ¿no? Lo dice siempre y algo de eso hay, algo de eso hay, miren para atrás. O sea, la verdad es que él no es un tipo joven. No, claro. De hecho, él mismo, habló de su candidatura cuando fue la última vez, diciendo, bueno, si la biología me deja, ¿ustedes se acuerdan? Sí, obvio. Bueno, creo que el presidente, ha sido casi, no digo un milagro, pero el presidente más joven que hemos tenido desde que volvió la democracia fue en la calle y era bastante joven. Creo que tenía la edad del hijo que tenía ahora, la edad de Luis Lacazepau, más o menos. Más o menos. Por ahí. Muy bien, chicos, la verdad que es un placer hablar con ustedes siempre. Vengan antes, no esperen a cumplir los dos años. Perfecto. Bueno. Hice una vuelta antes, charlamos un rato más, tenemos cosas para hablar. Tocamos la puerta y conversamos. Siempre cosas para hablar. Siempre cosas para hablar. Para hablar del Nacional. Ojalá. Para hablar del Partido Popular. Ojalá, ojalá, ojalá podamos venir en diciembre a contarte qué va a pasar con el nuevo gobierno nacional. Esperá, bueno. Ven. Bueno, la primera dama, ¿eh? No, pero yo no voy a ser presidente, presidente Fuentes. Mirá dentro unos años, mirá si estoy con el futuro presidente acá. Estamos acá. Yo te voy a votar, mi amor. Nati, ¿de qué cuadro sos vos? Ojo con lo que vas a decir. Armalo bien a esto. Bueno, yo toda mi infancia era de Peñarol. Nati, ¿de qué cuadro sos vos? El quinquenio hacía estadísticas, estaba en el liceo, me enseñaron todo el tema de las gráficas, todo el... ¿no? En la materia informática, veía los goles de cabeza de Pandiani, estaba, viste, esperando Bengochea, entonces sacaba estadísticas, cuánto era por goles de todo. Estaba fanatizada con el tema del quinquenio. ¿Y sos hincha de...? Hoy en día, de Uruguay. Muy bien, esa respuesta me gustó mucho. Políticamente correcta. Eso mismo, eso mismo. De Uruguay. Ya me puse colorada, eso también. ¿Vos tenés que... Te estás juntando con Rosina, Rosina es Defensor Esporte. Me olvida. Pero lo decís como si fuera... Mentira, dice... Pero digo, pero estaría... No, no existe, por la duda. Pero después me matan en la red y cuando me pensamos... Pregunto, es como si fuera un problema. Pregunto, ¿estaría mal que, por ejemplo, que Nati continuara siendo hincha de Peñarol? En este momento. Ni la cara que te pone. Yo creo que siempre estuvo mal, antes y después. Estoy bien franco. No sé, pero... Ahora no te voto nada, nada. Si me apurás... Andrés, venía el divino, no te hundas. No, pero Andrés, anoche me alegró que empataran. Está muy bien. Me puse contento. ¿Por? Porque yo tengo que bancar a mi vieja después, que me llame. No, pero... Empaté. Hace por la vida. Todo el viaje sabía ese empate. ¿Cuándo juegan ahora, semana que viene? Sí. No recuerdo qué día habrá. No, yo tampoco. A veces es martes o miércoles. Por ahí miércoles. El miércoles. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, más o menos. Más o menos. Igual cuando juega Nacional, yo hincho por Nacional. Muy bien. Cuando juega con Peñarol, no miró el partido directamente. En realidad, el tema fútbol en casa es medio complicado porque ella mira un poco y después se empieza a aburrir. Entonces, empieza, claro, a presionar el cambio de canal, ¿viste? Entonces, empieza a complicar. Porque uno mira el fútbol de acá y capaz que hay algún otro fútbol también. Y los fines de semana hay fútbol de todos los colores. Entonces, es un tema, ¿no? Suerte con todo. Éxitos con todas las obras. Muchas gracias. Más con la de cómo olvidarte. Bueno, ¿cómo no? Por supuesto. Por supuesto. Desde ya. Éxitos en todo lo que estás aprendiendo, de verdad. Miércoles 31 a las 19.30, me estás diciendo. Perfecto. Señores, si precisás un asesor, uno se ha acomodado. Señores, el aplauso grande para Andrés y Nathalie. Dos grandes amigos que estuvieron charlando con nosotros.